Hola, buenos días, nos encontramos en la playa de las Redes... ...con... ...Josemaría Escalón... ...con José María... ...Josemaría, ¿cómo te lo estás pasando en el campamento? Muy bien... ...llevamos muy poquitos días, pero hoy es uno de los días... ...que hemos venido a hacer actividades en el agua... ...¿cuál es, de todas las que estamos haciendo, cuál es la que más te ha gustado? El surf ¿El surf? ¿Has cogido muchas olas, José María? No, la verdad es que soy bastante malo... ...y he cogido cuatro o cinco, pero me ha gustado Está bastante bien, José María, va a ser la primera vez... ...y de los deportes que estamos haciendo en la tierra de fútbol, de volei y demás... ...¿cuál te ha gustado más? El fútbol ¿Por qué te gusta ese, José María? Me gusta el béisbol y el rugby... ...perfecto... ...y de todo lo del campamento, algo que te haya llamado la atención... ...si has hecho amigo, alguna velada, el qué... La velada de ayer de los superhéroes estuvo muy chula... ...muy bien, muchas gracias, José María... ...bueno, seguimos aquí esta mañana con nuestros niños... ...que están disfrutando de un magnífico día haciendo surf... ...vamos a ver a quién podemos pillar... ...chicas, venirse conmigo, ven... ...¿cómo os llamáis? ...Lucía... ...Natalia... ...Lucía y Natalia, acabáis de salir de hacer surf, ¿no? ...sí... ...¿cómo os lo estáis pasando? ...muy bien... ...¿estáis disfrutando de esta actividad? ...un montón... ...¿habéis cogido muchas olas? ...sí, demasiadas, hasta se nos han caído encima... ...¿os han revolcado mucho? ...muchísimo, yo me he caído muchas veces y tengo aquí rasponazos y todo... ...¿os estáis divirtiendo en este campus? ...sí... ...¿qué es lo que más os gusta del campamento por ahora? ...ir a la playa... ...los monitores... ...olé... ...¿habéis hecho muchos amigos? ...sí, muchísimos... ...tengo muchos amigos aquí... ...pues muchas gracias, chicas, podéis volver a hacer surf... ...corre, gracias... ...bueno, buenos días, hoy nos encontramos haciendo vela con... ...Ismael... ...y... ...con Bruno... ...bueno, chicos, ¿cómo os lo estáis pasando en el campamento? ...muy bien... ...yo la verdad es que me lo estoy pasando bastante bien... ...¿y qué actividades estáis haciendo? ...surf... ...¿qué más? ...vela... ...venga, ¿qué más? ...bueno, como indica el nombre del campamento, actividades náuticas... ...como por ejemplo también el paso en barco... ...multiaventura también hemos hecho... ...¿y cuál es la que se te da mejor? ...multiaventura... ...y a ti, Ismael, ¿cuál se te da mejor? ...multiaventura... ...¿también? ...olé... ...¿y cuál es la que más te gusta? ...multiaventura... ...¿también te gusta esa? ...¿y a ti? ...multiaventura, claramente... ...vale, estamos esta mañana en vela... ...¿habéis podido navegar? ...yo he ido a navegar ayer... ...¿y tú, Ismael, has navegado ya? ...sí... ...¿se os da bien o regurregu? ...a mí se me da bien... ...¿y a ti? ...a mí también... ...muy bien chicos, pues muchas gracias... ...un saludito a cámara, nos vamos... ...adiós... ...¿y a ti? ... ...¿y a ti? ...¿y a ti? ... ...¿y a ti? ...